Gerson Candelo viene de marcar un golazo y ya se volvió característico en el que se reporte con este tipo de gollitas. Ocho goles suma Gerson Candelo con la camiseta de Atlético Nacional, equipo en el que está desde 2018, y aquí vamos a repasar sus cinco mejores anotaciones. Gerson Candelo viene de marcarle a Pasto, pero no es la primera vez que lo hace, pues en su top 5 de goles, en el último lugar empezamos por uno precisamente frente a los volcánicos. En septiembre de 2019 se reportó con uno de sus característicos remates desde media distancia en el triunfo de Atlético Nacional. En el cuarto lugar está el gol con el que él abrió el marcador en lo que terminó en goleada de Nacional 4-0 sobre Patriotas en abril de 2019. Él mismo recuperó el valor y prudió, nuevo bombazo desde media distancia. Tercero, tras un tiro de esquina, el rebote le quedó a él, controló y sacó un fuerte zapatazo marcando el único gol de Nacional en la derrota frente a Cali en diciembre de 2021. En el segundo lugar está su anotación más reciente, la que le dio el triunfo nacional frente a Pasto. Tan solo al minuto dos le rompió el arcuadiego Martínez con un bombazo desde media distancia. Y en el primer lugar, un gol para enmarcar. En la finalidad de 2022 frente a Tolima apareció él con su magia y se reportó con un golazo desde mitad de cancha en lo que terminó en triunfo de Naciones. Gerson Candelo, un hombre de señores golazos. ¿Para ustedes cuál es el mejor? Comenten, compartan, denle like a este video. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y visitar nuestro portal web winsports.co para ver muchos más detalles.